El mismo día sentimos dolor de cabeza, no podíamos estar en nuestra casa porque era fuerte el olor. Nos dolía la cabeza y había momentos en que nos mareábamos. Como usted puede ver acá, estamos cerca, cerca, cerca a la playa. Esta era nuestra vida, que de nosotros. Acá nosotros pescábamos. Es más, nosotros pensábamos que era el tema lo del COVID. Sentíamos tos, al final fuimos a sacarnos exámenes de COVID y salimos negativos. Como todos los de acá que vivimos sentíamos esos síntomas, era por el tema del derrame de petróleo, que nos afectó en la garganta, no podíamos hablar. Todos los que vivimos por acá sentimos eso. Salíamos a preguntarnos al vecino cómo estábamos todos y todos decían lo mismo, que sí, esos son los síntomas que se está dando. Esta semana teníamos tos, todos, toditos. La próxima todos teníamos el dolor de barriga, o dolor de garganta, o dolor de cabeza. Entonces fue para todos eso.